3, 2, salida, 3, izquierda, 10, pasar, derecha, 9, buena, 9, buena, 40 vistos, izquierda, derecha, 10, cortas, 10, pasar, ceñir, izquierda, 9, 20, pasar, ceñir, derecha, 9, media, buena, pasar, izquierda, 9, buena, por medio derecha, 10, media, poco, tal, ceñir, 9, una, corta, pasar, izquierda, 9, media, 60, pasar, derecha, nueve, más, menos, corto, 80, vistos, frenos, poco tarde, derecha, 4, poco tarde, derecha, 4, pasar, por fuera, izquierda, 10, larga, 5, a 8, buena, 10, larga, 5, a 8, buena, 50, pasar, derecha, 9, 10, más, por medio izquierda, 10, media, 10, más, izquierda, 10, media, 50, izquierda, 9, media, 100, derecha, 10, larga, 5, 150, 10, larga 5, 150. Muy poco tarde, izquierda, 9, media. Pasar, derecha, 9, 10. Pasar y frenos, izquierda, 5, larga 10. Izquierda, 5, larga 10. Soldar, 50, pasar. Soldar, derecha, 9, 150 vistos. Soldar, 9, 150 vistos. Derecha, 10, 10. Derecha, 10, 10. Derecha, 10. 10 vistos, pasar. Izquierda, 9, media, buena, 30. Pronto, izquierda, 10, corta, 40. Por medio, derecha, 9, buena, corta, 40. Y frenos, poco K, derecha, 6 más. 9, buena, corta, 40. Y frenos, poco K, 6 más. Pasar, izquierda, 9. A más derecha, 10, media, buena. Izquierda, 9, corta, 40 vistos, pasar. Noca, derecha, 9, media. Por fuera, izquierda, 10, larga, 5, a 9. 10, larga, 5, a 9. Con soldar, derecha, 9, media, buena. 40 vistos, derecha, 10. 80 vistos, pasar. Izquierda, 10, corta. 10, corta, con derecha, 10, media. 10, media, 100 vistos. Izquierda, 10, mente, pasar. Derecha, 10, corta, 30. Más izquierda, derecha, izquierda, 10, corta. 60, pasar, acaba sin vaya, derecha, 9, buena. Sin vaya, derecha, 9, buena. 80, pasar. Por medio, izquierda, 9, media, 80. Seguir, izquierda, 7, buena, cruce. 7, buena, cruce. Pasar, 50, pasar. Noca, derecha, 8. Corta, empieza a patinar algo, eh. 40, pasar. Poco tarde, seguir, izquierda, 8. Larga, 5. Pasar, seguir, derecha, 9, media. 80, vistos. Seguir, derecha, 10, corta. 10, por medio, izquierda, 9, buena. Corta, 30. Muy poco tarde. Seguir, izquierda, 6, media, buena. 6, media, buena. Hay que pasar, seguir, derecha, 9. Más menos, larga, 5. Pasar, poco. Y frenos, izquierda, 6, media. 20, pasar. Seguir, derecha, 9, corta. Con por medio, izquierda, 9, media. 30, seguir, izquierda, 7, media más. 20, pasar. Seguir, poco tarde, derecha, 5, menos. 5, menos. 20, por medio, izquierda, 9, media. 20, señir, izquierda, 8, media, buena. 30, pasar. Seguir, derecha, 5, corta. Pasar, fondo, señir, izquierda, 8, media, buena. 20, por medio, derecha, 10, media. 10, derecha, 5, media, buena. Más, más, izquierda, pasar. Noca, poco tarde. Derecha, 5, buena, pasar. Fondo, señir, izquierda, 9, media. Con señir, derecha, 9, 20, pasar. Poco tarde, izquierda, 8, larga, 10. Pasar, señir, derecha, más, 9, más, menos. 20, pasar, poco tarde. Noca, fin, izquierda, 5, más. Larga, 5, 20, pasar. Pasar, derecha 9, pasar, ceñir muy poco, tarde izquierda 6, media más, 6, media más, 10, pasar, ceñir derecha 8, más pronto izquierda derecha 9, buena, cortas, pasar, ojo interior, tarde izquierda 5, buena, 30, pasar, poco K, derecha 5, corta, soltar, poco K, 5, corta, soltar, 20, abrirse, ceñir derecha 8, pasar, no K, izquierda 8, larga 5, abre poco, 50, abrirse, ceñir izquierda 9, media, 10, pasar, ceñir, soltar, derecha 7, media buena, 7, media buena, 40, pasar, izquierda 5, cruce, 5, cruce, 10, derecha 9, 30, abrirse derecha 9, en ras, 60, poco tarde K, izquierda 7, buena, poco tarde K, izquierda 7, buena, 20, pasar, K, derecha 9, más, menos, 30, derecha 9, ojo por fuera, izquierda 9, a ceñir 7, ojo por fuera, 9, a ceñir 7, 20, derecha, pasar, K, izquierda 7, más, 20, K, 7, más, 20, ceñir, ceñir, derecha 9, corta, pasar, izquierda 9, 10, pasar, posible K, derecha 8, buena, más, izquierda 10, 100, derecha 10, corta, dobles, con izquierda 10, un poco tarde, derecha 9, larga 5, ceñir 5, 60, pasar, y frenos, tarde izquierda 5, cuidado aquí, esta frenada, tarde izquierda 5, no, ahora mejor, mejor, bien vistos, izquierda 9, buena, pasar, poco, izquierda 9, va a pasar, K, derecha 9, con izquierda 10, con derecha 9, 50, vistos, frenos, derecha 5, larga 5, derecha 5, larga 5, 80, vistos, izquierda 10, corta, 150, izquierda 10, corta, 150, izquierda 10, corta, 150, derecha 6 a más de 9 a más de 9 80 izquierda 9 a 9 media 9 a 9 media pasar y 5 buena pasar izquierda 9 a más derecha 10 20 150 vistos 9 más menos con fe izquierda 9 más menos con fe 9 más menos 80 vistos si izquierda 9 buena corta 50 vistos y frenos derecha 5 buena 9 buena corta 50 vistos frenos derecha 5 buena 50 vistos 5 buena 50 vistos ras por izquierda 20 ojo interior derecha 7 buena ojo interior derecha 7 buena 20 pasar izquierda 5 buena 40 5 buena 40 por medio izquierda 10 corta 40 izquierda 5 10 corta 40 izquierda 5 30 por medio derecha 8 larga 5 a pronto ceñir 7 buena más a pronto ceñir 7 buena más 80 ya estrecho derecha 7 media buena 40 vistos pasar izquierda 9 larga 5 izquierda 9 larga 5 en segundo posta 9 media a 9 media pasar y tarde derecha 3 tarde derecha 3 con derecha 10 larga 5 derecha 10 larga 5 con izquierda derecha 10 pasar mirar ceñir 7 buena mirar ceñir 7 buena 100 vistos vaya derecha 10 20 pasar y frenos por fuera izquierda 9 a 7 larga 5 20 pasar y frenos por fuera 9 a 7 larga 5 con pronto izquierda 10 50 ya no 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 es que estoy en jabón 50 abrirse izquierda 9 corta pasar mucho poco tarde derecha 4 buena poco tarde 4 buena 9 corta la rotonda pasar izquierda 9 más menos pasar 9 más menos pasar por fuera derecha 9 en espejo a derecha 9 con izquierda pasar derecha 8 media buena derecha 8 media buena este es el ras el ras ancho 40 ceñir izquierda 9 ceñir izquierda 9 50 vistos ceñir izquierda 9 50 vistos por medio izquierda 10 corta 20 ceñir izquierda 8 más 10 corta 20 ceñir izquierda 8 más 30 izquierda 9 corta 20 por fuera derecha 9 en tronco a 7 por fuera 9 en tronco a 7 20 pasar izquierda 7 buena más abre ceñir fin 7 buena pasable ceñir fin pasar ceñir soltar derecha 9 corta 100 vistos 9 corta 100 vistos izquierda 9 20 vistos pronto izquierda 9 pasar pronto izquierda 9 pasar ceñir derecha 9 más menos 10 pasar izquierda 7 buena 7 buena 10 pasar izquierda 7 buena más derecha izquierda 10 por fuera derecha 9 buena en portilla frenos a 5 buena más a 5 buena más a más ceñir izquierda 9 10 izquierda 9 buena 100 vistos 9 buena 100 vistos muy poco tarde izquierda 8 media 10 pasar mucho derecha 9 10 pasar mucho derecha 9 30 abrirse ras con noca derecha 9 más menos a más izquierda 10 50 abrirse izquierda 10 corta con poco tarde derecha 9 poco tarde derecha 9 con izquierda 9 20 poco tarde derecha 9 media poco tarde 9 media izquierda 9 con izquierda 10 izquierda 9 40 izquierda 9 40 eh izquierda 8 más 30 izquierda 8 más 30 izquierda con derecha 10 izquierda con derecha 10 izquierda 9 media pasar pronto toca derecha 8 buena 10 pasar poco tarde izquierda 7 bien pasar poco tarde izquierda 7 pasar mucho derecha 9 larga 5 abre a más izquierda 10 corta 50 9 larga 5 abre a más izquierda 10 corta 50 izquierda 10 corta 30 pasar freno derecha 2 bien visto derecha 2 bien visto ostia 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 ojo poco tarde izquierda 7 ojo poco tarde izquierda 7 buena corta cuidad esta bajadina 40 vistos por medio izquierda 10 a 7 buena más a 7 buena más 30 vistos por medio, derecha 9, 20, a 9 buena corta, a 9 buena corta, 30, derecha 9, 20 pasar muy poco tarde, izquierda 8 más, 9, 20 pasar muy poco tarde, izquierda 8 más, 100 vistos, vale, derecha 10 corta, 30, izquierda pasar y frenos muy poco tarde, derecha 7, cuidado bien esto también, muy poco tarde, derecha 7, 20 meta con izquierda 9, 20 meta con izquierda 9, 9, 20, 1, 2, 3, no perdimos nada